Juego importante de sentencia en el primer seto, aquí en el segundo y en el partido. La situación no está nada clara. Uf, se le va la bola. Agnieszka Radwanska buscaba el matchball, no lo encuentra. Todo lo contrario Scherber, la que ahora tiene bola de break de salvación en este encuentro. Se va desviado ese ataque de la Germana en paralelo. Se queda con 3 de 5 en puntos de break. Vamos a ver si no es la última gran oportunidad que ha dejado escapar. Vuelve a tener Agnieszka Radwanska el saque para concretar el matchball, que tanto se le está resistiendo. Llevamos aquí una hora y 40 minutos de partido. Ahí a contrapié. Cómo se defiende Scherber, bola cortadita. Ahí llega la alemana. Cómo ha peleado con Fe en ese punto. Levanta el puño, Scherber. Está de nuevo con bola de rotura. Lo ha intentado Radwanska romperle las piernas. En esos cambios de ritmo. Pero Scherber ha conseguido resistir. Dos más. Ratwanska a la red. A ver el remate. Queda corto. Abriendo ángulo. Ahí puede abrir. Ahí puede abrir. Perfecto con la derecha. Y Ratwanska ha salvado. Dos puntos de break muy peligrosos. Veamos cómo resoplaba. Se secaba la frente. El partido duro en esta revancha que ella busca. Frente a la mujer que la eliminó hace siete días en Tokio. También en cuartos de final. Buen servicio. Ahí lo tiene también en la red. No, perdona, Radwanska. Llegó por fin lo que buscaba. La pelota de partido. A ver si Scherber puede aguantar más tras ese próximo punto. Qué bien funcionan las cosas cuando el saque entra de esa manera. Se fue la pelota ahora sí. Kerber lo intentó con ese resto agresivo. Bola fuera. De esta manera vemos ahora sí satisfecha. Chagnes Carradwanska tras mucho sufrir. Se confirma la revancha de Tokio. Siete, seis, seis, cuatro. Y de esta manera se confirma con ese saludo al público como la rival que va a tener mañana Serena Williams. En la segunda semifinal que podrán seguir en Teledeporte. Antes a las nueve de la mañana ahora Peninsular Española. Podrán seguir en directo la primera que va a enfrentar a la ex número uno del mundo, Jelena Jankovic. Y a la reciente campeona del torneo de Tokio, la tenista checa Petra Vitova. Este, por tanto, es el punto.